Vamos a iniciar y, Ricardo, yo, si te parece, vamos a hacerlo. Si te voy a dar alguna pequeña instrucción, ¿vale?, inicial y también te voy a presentar. Y luego yo me voy a poner en mute, ¿vale?, por aquello que no entre una llamada al móvil o cualquier cosa así, ¿vale?, o un gato se ponga a correr detrás mío y me voy a poner en mute. Si en algún momento yo veo que hay alguna cosa que me gustaría preguntarte, quito el mute y te interrumpo, como somos amigos, pues te interrumpo con cariño pero con decisión, ¿eh?, ¿vale? Bueno, entonces, para las personas que estáis aquí y que habéis entrado en estos últimos dos o tres minutos, ¿vale?, deciros varias cosas. La primera, lo estamos grabando, lo vamos a editar, lo vamos a subir. No lo he preguntado dónde lo vamos a hacer, pero entiendo que lo vamos a subir en abierto, así que seguramente lo subiremos al canal nuestro de YouTube, ¿vale?, y no os preocupéis porque os llegará un correo en el que os diremos el enlace para volver a verlo si lo queréis ver, ¿vale? También el documento que va a compartir Ricardo, que veréis está muy trabajado, tiene un montón de información, ¿vale?, tiene diagramas, tiene un montón de texto, etcétera. No os preocupéis porque ese documento también os lo vamos a compartir, ¿vale?, os lo vamos a enviar por correo, así que si alguien, pues hay alguna parte en concreto que la quiere consultar y tal, pues tendréis el documento, ¿vale?, así que tampoco os preocupéis de eso. Segundo, y entonces, no segundo, no, tercero. Abajo de todo, que quizás si no tenéis el ratón moviéndolo, pues estará apagado, pero en el momento que mováis el ratón un segundo veréis que hay abajo una lista de iconos, ¿vale?, tenéis un icono como con un doble globito de conversación, ¿vale?, que pone preguntas y respuestas. Entonces, si alguien, mientras Ricardo va contando cosas, se le ocurre alguna pregunta, ¿vale?, la puede poner directamente ahí en preguntas y respuestas. Nosotros vamos a estar modelándolo, eso quiere decir que vamos a estar pendientes, ¿vale? No hace falta que esperéis al final de lo que explique Ricardo, ¿vale? Pero podéis, conforme él cuente cosas, si a alguien se le ocurre alguna pregunta, la puede, o algún comentario, ¿vale?, lo puede poner en preguntas y respuestas y nosotros entonces lo vamos a recoger y entonces al final se lo lanzaremos a Ricardo la pelota para que él la devuelva, ¿vale? Así que preguntas y respuestas, en cualquier momento ahí lo tenéis, ¿vale?, grabación y el documento lo tendréis a vuestra disposición. Bueno, y dicho esto, presento a Ricardo porque, bueno, en principio en todas las, creo que en todas las piezas, desde la landing page, los correos que habéis recibido, más o menos presentábamos a Ricardo y contábamos algo, ¿vale?, pero por si hay alguien que no lo ha leído o quizá a lo mejor hasta yo he agañado alguna cosa, ¿vale? Ricardo y yo nos conocemos de hace muchos años, pero muchos años, ¿vale? Nos veíamos en los informats, ¿eh? O sea que, imaginaos, ya hace años de esto y hemos trabajado juntos en alguna compañía, ¿vale?, por ejemplo en Tech Data, nosotros decimos Computer 2000 porque nosotros somos de Computer 2000 y antes de que la compra la Tech Data y además con orgullo porque Computer 2000 él era una compañía en aquel momento absolutamente magnífica y luego hemos colaborado en muchos aspectos, en muchos momentos, en algunas de las compañías en las que él ha estado liderando al máximo nivel. Yo entonces ya tenía compañía de servicios e incluso pues he tenido la suerte de tenerle de cliente, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues le he estado observando y siguen durando un tiempo. Y yo hay una cosa que envidio de él y de las escasas personas que conozco que son como él y es que tiene capacidad estratégica, que tiene una enorme capacidad de hacer que las cosas sucedan, ¿vale? Y lo envidio seguramente porque uno a mi edad pues ya tiene conciencia de sus carencias, ¿vale? Y a mí me gustaría tener un 1% de la capacidad de implementación, de ir al detalle, de hacer que las cosas sucedan, de estar encima de la acción, ¿vale? Que tiene Ricardo. Me encantaría y hubiera tenido 10 millones de veces más éxito del poco que pueda haber tenido porque la capacidad de definición estratégica es muy importante pero no es nada sin la capacidad de implementación y al revés. Y en mi vida laboral me he encontrado con gente que tiene capacidad de definición estratégica pero falla en la implementación y me he encontrado gente que tiene mucha capacidad de implementación pero que hay que decirle a medio plazo donde hay que ir porque no solo no tiene capacidad de definición estratégica sino siquiera muchas veces capacidad de visión de la estrategia, ¿vale? Entonces cuando encuentras una persona que tiene las dos capacidades pues es un poco un rara abis, ¿vale? Como se dice ahora, un unicornio, ¿vale? Antes se decía así, un unicornio, ¿vale? Un cisne negro también cuando ocurre dentro de lo que sería un negocio. Entonces Ricardo ha demostrado capacidad de transformar absolutamente los resultados de todos los sitios en los que ha estado hasta el punto de que desde hace ya bastantes años pues le contratan para eso, ¿vale? Para proyectos potentes en los que hay una compañía, lease Apple, lease MediaMarkt, lease algunos de los proyectos en los que has estado recientemente que ahí no podremos nombrar porque no son tan públicos. Normalmente son compañías con un deseo de transformar y de multiplicar el crecimiento, ¿vale? Y ha entrado, ha mirado, se ha remangado y los resultados que yo he visto han sido siempre espectaculares. Así que lo que le pedí a Ricardo es, oye, ven y cuéntanos tus secretos, ¿vale? Y él lo que nos va a contar, y es importante decir esto, lo que nos va a contar es lo que él hace, ¿vale? Y la forma en la que lo hace. Es decir, la diferencia con lo que alguien te pueda contar en un momento determinado en una escuela de negocios es que pues esa persona en esa escuela de negocios que te está contando la forma de hacer crecer una compañía y de disparar el negocio, pues a lo mejor es algo que viene de su experiencia o no. A lo mejor es algo puramente teórico, ¿vale? La importancia de lo que nos va a contar Ricardo es que está absolutamente respaldada por un track record, por un histórico de éxitos, pero además no uno, ¿vale? Sino uno detrás de otro, uno detrás de otro. Recuerdo cuando cogiste Iomega, creo que fue directamente además cuando dejaste Tech Data, dejaste la dirección comercial de Tech Data, cogiste Iomega, Iomega era una marquita pequeñita que tenía un solo producto que había sido un éxito, que además estaba ya en declive, ¿vale? Bueno, pues la multiplicaste, la reventaste y acabaste teniendo un cargo además a nivel europeo de dirección internacional porque yo recuerdo, porque yo lo veía desde muy cerca, porque estaba todo el mundo flipando, díciéndolo mal y pronto, con la capacidad que tenías de multiplicar el negocio. Lo mismo en Dell cuando dirigías el mercado Pymes, lo mismo en Apple cuando montaste todo lo que es el sistema de venta empresarial de Apple en España y lo mismo el caso de Mediamar, que al final de la Masterclass de hoy de Ricardo lo vas a contar. Y después de decir esto, que me parece que es la introducción que necesitamos saber para poner en contexto todo lo que nos vas a contar, yo, que soy un poco bocazas, me callo, me pongo el mute y te dejo a ti que digas lo importante, ¿vale? Muy bien. Hola, buenos días. Gracias, José Luis, por esa magnífica presentación e introducción y gracias a todos por compartir a esta hora de la mañana su tiempo conmigo, ¿no? Como bien has apuntado, voy a hablaros de mi experiencia. O sea, no es un elemento únicamente académico, aunque puede haber alguna pincelada en la presentación, pero voy a hablar de mi experiencia y de cómo lo hago, ¿no? El crecimiento de ventas. Vamos a hablar de cómo tomamos una situación determinada en una compañía, la que apuntabas como Iomega, en la cual está en un momento determinado y transformamos ese presente en una nueva realidad, en un futuro imaginado en una primera parte y lo llevamos adelante. ¿Por qué el crecimiento de ventas? ¿Por qué es necesario crecer en ventas en las compañías? Es algo que nos permite ganar dimensión en las compañías. Las compañías son seres vivos en los cuales nos vamos evolucionando, vamos cambiando, vamos creciendo, vamos realizando nuevos hechos. Y las ventas es como materializamos todos los esfuerzos de la compañía. Una compañía puede realizar muchos cambios, reestructurarse, pero si no vende más, si no vende mejor, si no provee de los recursos adecuados a sus clientes, realmente acaba muriendo. Entonces, el crecimiento de ventas es la forma en la cual las compañías ganamos dimensión, nos hacemos sostenibles y nos permite continuar el camino de dar valor a los accionistas y de que los empleados y el talento continúen ahí. A largo plazo es la manera en la cual conseguimos que las compañías estén presentes en el mercado. ¿Por qué? Porque creciendo de ventas, adquiriendo nuevos clientes, desarrollando nuevas experiencias, es como aumentamos el valor de la compañía. Las compañías al final se miden en cuál es su nivel de beneficio, cuál es su nivel de ventas y el crecimiento forma parte de la atracción de todo ello. Para ello, hay que aprovechar las oportunidades de mercado. Tenemos que acceder a recursos, financiación y trabajarlo de una forma constante. Sin embargo, en todo lo que estamos hablando, que es un mensaje habitual, es muy importante el tener una mirada, una visión estratégica de lo que estamos haciendo. Debemos saber por qué queremos crecer, dónde debemos hacerlo, qué recursos contamos, cuáles son las condiciones de mercado, cuáles son las situaciones y llevarlo a la realidad, materializándolo. Pero el crecimiento de ventas no es únicamente el fin. Forma parte de un proceso más complejo y ese proceso más complejo es la transformación. O sea, ventas es la forma en la cual acabamos materializando con la transformación de una compañía. ¿Cómo hacemos llegar a nuestros clientes aquellos productos, aquellos procesos, aquellos elementos que creamos dentro y los acabamos materializando? Es el proceso donde se encuadra el crecimiento de ventas. La transformación en sí mismo es un proceso en una compañía. Es la realidad presente que debemos transformar y imaginar un futuro distinto. Ese futuro distinto lo alcanzamos mediante la transformación. Y el crecimiento de ventas es cómo estiramos de todo ello. ¿Y cómo lo hacemos? Con una pieza muy importante, con el liderazgo. El liderazgo de aquellos, y esto es muy importante, el liderazgo de aquellos que tienen una visión sobre ese futuro y lo llevan a cabo, lo saben explicar, lo saben construir y lo saben ejecutar. Hemos visto ejemplos de compañías que estaban en liderazgos absolutos, BlackBerry o semejantes, las cuales no tuvieron la capacidad de transformarse y no tuvieron la capacidad de vender más. ¿Por qué? Porque no hubo liderazgo adecuado para tomar el camino que debía tomarse. O tenemos otros ejemplos como compañías como IBM. Si os recordáis, IBM, que no hace mucho escribí un artículo sobre el tema, una compañía que lleva más de 100 años reinventándose, transformándose desde máquinas de cálculo básico a estar trabajando hoy en inteligencia artificial, en chatbots, que la mayoría, por ejemplo, de las entidades bancarias tienen esa solución, de IBM, y siempre trabajando con clientes empresariales. Se reinventa de forma constante proveyendo soluciones. Y eso ha ocurrido porque es una compañía que está en transformación. Y al final, esa transformación lleva como consecuencia ese crecimiento de ventas. Es importante tener presente que debemos trabajar en entornos complejos, en los entornos actuales con alto nivel de incertidumbre, que tiene muchas implicaciones, que todo ocurre a una velocidad de vértigo. El crecimiento de ventas nos asegura el poder estar en esos entornos, el de estar desarrollando nuevos elementos y nos da la atracción que necesitamos para transformar a la empresa, para transformar los negocios, para hacer cambios significativos. Y el crecimiento de ventas es la manera en la cual estiramos de la organización para que esa transformación siga adelante. ¿Cuál es el método que yo he utilizado en todo este tiempo? Al final, los planes, las realidades, etcétera, tenemos que hacerlo de forma sencilla. De forma sencilla, con la capacidad de explicarlo y con la capacidad de implementarlo. No se trata de complejos planes, con numerosos pasos y con numerosas implicaciones. Obviamente, cada compañía tiene un nivel de complejidad distinto. No es lo mismo compañías que se pueden dedicar a la investigación, compañías que son comerciales, que compran y venten. Pero en todos los casos tenemos que ir a la simplificación. Y para mí la simplificación al final ha consistido en tres pasos muy sencillos. Al final, el tener una visión. ¿Y qué es tener una visión? Y ojo con ese dato, que este es importante, ¿no? Es el saber dónde quiero ir. Saber dónde estoy y dónde quiero ir. Y a partir de ahí sabré qué tipo de... Si hacemos un camino o una carretera o queremos llegar a una ciudad, pues dependiendo de lo lejos que esté esa ciudad, necesitaré un tipo de transporte u otro y tendré que ir a una velocidad determinada u otra. Pero lo más importante de inicio es saber dónde quiero ir. Y, por ejemplo, cita base Iomega. Pues recuerdo de Iomega, donde era una compañía en la cual estaba en un periodo... Los más viejos recordaréis el Zip, que fue el primer producto que se podía almacenar más de un disquete de 1,4. Si la memoria no me falla eran los disquetes. Y Zip sacó 25 megas el primer soporte y luego 100 megas el segundo. Una compañía que estaba en declive. Pues hubo que ver cuál era la situación en la cual estábamos, qué elementos había en el mercado. Y a partir de ahí conseguimos localizar productos nuevos, como fue el producto multimedia, y posicionar el producto multimedia en un futuro imaginado, que era todo el mundo visualizando películas que obtenía de diversos entornos, pero que todas eran digitales y debían visualizarse en una televisión. Pues bueno, imaginamos ese futuro y buscamos ese producto, lo construimos y a partir de ahí empezamos a venderlo y tuvimos un crecimiento exponencial posicionando España como el segundo país a nivel mundial de ventas dentro de aquella organización, viniendo de una situación de declive, de caída, de pérdida de mercado y de clientes. Y eso fue consecuencia de la visión. En el segundo tuvimos un plan, ¿vale? Un plan en el cual tú sabes dónde quieres llegar, cuáles son los recursos con los que necesitas, cuáles son los sitios que quieres alcanzar, qué moderes formar a la gente, etcétera, etcétera. Y después la ejecución, que es el seguimiento, ¿no? Obviamente tengo la visión, tengo el plan y lo debo ejecutarlo. Y como apuntabas en la presentación, en la ejecución el nivel de detalle es muy importante, es vital. Podemos tener una gran visión inspiradora, podemos querer llegar a Marte, podemos construir en los planos un magnífico cohete, pero si después nos ponemos ahí a trabajarlo y a ver cómo funciona y a cómo van los inyectores y sin tal, el cohete nos puede explotar. Por lo tanto, la ejecución también es muy importante. Y la conjugación de los tres elementos es la que a mí, personalmente, me ha llevado al éxito en las experiencias que he tenido, Iomega, Dell, que fue consecuencia de que Dell compró Iomega, después en otras experiencias, en Apple, pues bueno, en Apple ahí participé como uno de los elementos que desplegó la experiencia de empresas y después en el caso de MediaMarc, que veremos con más detenimiento en el final de la presentación. Volviendo un poco al método, ¿no? La visión es construir un escenario de futuro donde es muy importante que todo el mundo se vea reflejado. Cuando digo todo el mundo, es toda la organización. En ese futuro imaginado, en ese futuro que uno consigo mismo imagina, debe ser capaz de explicarlo y proyectarlo a toda la organización y que la organización se vea en ese futuro, cada uno con sus roles. Si soy un accionista, pues me veré reflejado en la obtención de beneficios que tendré y si soy un colaborador, un empleado, veo la sostenibilidad y el futuro de mi puesto de trabajo en esa visión, en esa visión en la cual la compañía pasa a ser líder de mercado, la más avanzada tecnológicamente, el mejor equipo de ventas, todos esos elementos que suman, ¿vale? Y con ello cambiaremos el paradigma, cambiaremos la manera en la cual la organización se vea a sí misma y nos permitirá desarrollar esa visión y ese plan. Siempre como un destino, como un destino, comparar el presente actual o incluso elementos del pasado hacia ese futuro al cual estamos proyectándonos, ¿vale? Y siempre basado en elementos inspiracionales y en valores. Luego sí, luego habrá, obviamente, elementos cuantitativos, dónde estamos, de ventas, dónde queremos llegar, pero sobre todo inspirar a las personas en la visión de ese futuro compartido. Bueno, después el plan, ¿no? Tiene que ser un plan inclusivo. Tiene que ser un plan, y ojo que esto también es muy importante, donde todo el mundo aporta. No es consecuencia de que te encierras en un lugar, escribes unas diapositivas, unas cuantas hojas de Excel con números y tal, y le presentas a quién debas presentarlo. Hay un proceso, obviamente, para eso. Pero debe ser siempre con aportar ideas por parte del resto de la organización. Y no únicamente por parte de nuestro departamento de ventas, que es lo que estamos hablando hoy, sino por parte de todos aquellos que puedan enriquecerlo. Con independencia de que si estamos hablando de finanzas, estamos hablando de logística, estamos hablando de la empresa en su conjunto. Y todas las ideas son bienvenidas, ¿vale? Y luego perfecciona la visión. Obviamente, de nuestra visión inspiracional, ya le pone un componente de inteligencia, de argumentación, de solidez, de viabilidad. Y debemos también construirlo con unos milestones, con unos hitos claros. Saber en ese plan cuál es el primer capítulo, el segundo capítulo, y cuál es la línea de tiempo en la cual vamos a desarrollarlo. Bueno, el cuándo y el cómo, como os comentaba, qué recursos se necesitan, qué línea de tiempo, necesidades, etcétera, etcétera, con el nivel de detalle, pero con la simplicidad de que se ha comprendido por todo el mundo y que incorpora todos los elementos del resto de la organización. Y después tenemos la ejecución, ¿no? Un tema también muy importante. Tenemos que dotarnos de herramientas. En la ejecución, las herramientas se entienden desde herramientas tecnológicas, Si necesitamos un dashboard para hacer el seguimiento de ventas, pues que eso exista. Quizá inicialmente las herramientas son un poco más sencillas. A medida que vamos ganando más velocidad de tracción, podemos sofisticarlas porque tenemos más ingresos, pero debemos establecer un proceso en el cual hacemos un seguimiento de aquello que estamos haciendo. Si queremos vender más, cuánto más estamos vendiendo. Si además queremos saber cuántos clientes nuevos les vendemos más, es verlo. Si buscamos factores de repetición. Dependiendo del proyecto que estamos abordando y de la visión que tenemos. En Iomega, pues teníamos una visión de los mismos clientes vendiéndoles nuevas cosas. En MediaMarkt tuvimos la visión de algunos clientes que les vendíamos determinadas cosas, venderles otras. En SMB fue desarrollar el concepto de empresas, siempre teniendo claro cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestro público y hacer los seguimientos adecuados a aquellas expectativas que hemos creado. ¿Vale? Y siempre con un criterio de rigurosidad. O sea, que sea un elemento contable, que se pueda contabilizar, que sea numérico y sin distracciones. Tener claro cuál es nuestro compás, nuestra brújula. Recuerdo una compañía donde hablábamos de la estrella del norte. Nuestra estrella del norte es alcanzar que un cliente en vez de una vez nos compre tres. Y eso era lo que medíamos y el ruido ambiental no nos despistaba. Eso es muy importante también. El tener claro, el escuchar obviamente todos los elementos que pueden venir para perfeccionar el camino, pero tener muy claro cuál es nuestro destino y no desviarnos de él para lograrlo. Bueno, y esto sería la visión y el plan, serían los cimientos. Sería la base en la cual luego construimos nuestra idea. Le damos un componente racional y después le ponemos la ejecución como la forma en la cual damos realidad a la visión más el plan. Pero sin perder la perspectiva del factor cultural, cada compañía es distinta, cada persona somos distintos, somos sujetos, somos cada uno de nosotros con nuestras creencias, con nuestra visión del mundo, con nuestra forma de hacer las cosas. Y siempre que estás creando algo nuevo, que estás transformando y que estás estirando mediante el crecimiento de ventas, tienes que tener muy presente mucho el factor cultural de cada compañía. No es lo mismo una compañía con una filosofía descentralizada a una compañía con una filosofía centralizada. No es lo mismo una compañía que comparte unos determinados valores de cómo hacer las cosas a otra compañía que está buscando maximizar únicamente los elementos financieros. O sea, debemos entender muy bien cuáles son los factores culturales de esa compañía, cómo está organizada e insertar esa visión, ese plan, esa ejecución en esa realidad. Esa realidad se transformará a medida que vamos avanzando, pero no podemos transformarla en el minuto cero. Debemos trabajar en esa transformación de forma paulatina enseñando aquello que estamos haciendo, los éxitos y entonces iremos cambiando aquellos aspectos de esa cultura que sean necesarios cambiar. Pero pretender de inicio que lo que fue verde se convierta en azul, porque hemos hecho un plan, no me ha funcionado. Obviamente tuve experiencias pero no me ha funcionado. Lo que me ha funcionado es el trabajarlo, el enseñarlo, el ir evolucionando, el ir construyendo dentro de los elementos culturales de cada compañía. Bueno, entrando un poquito más de detalle en lo que es cada uno de esos tres pasos, en la visión, pues obviamente tenemos que tener unas claves, unos elementos que nos permiten trabajarlo y en ello, por ejemplo, tener claridad en la forma en la cual estamos explicando esa visión. O sea, explicarlo de forma clara, con mucha ilusión, con mucha fuerza, porque nosotros que somos los que hemos visto esa oportunidad, podemos construirlo y podemos explicarlo y hacerlo de manera sencilla, que lo pueda entender desde el más alto ejecutivo de una compañía, que puede ser una compañía de muchos millones o puede ser una compañía de menos millones, pero que tengamos esa capacidad de explicar tanto arriba como en los diferentes niveles de la organización y que cualquiera lo entienda. ¿Vale? Destacar los valores, los elementos, los beneficios que obtendrán o se obtendrán como compañía y como individuales y siempre estar hablando de cuál es la situación presente, el valor actual y el valor futuro. Después, compartirlo, adaptar el mensaje, utilizar un lenguaje claro y de esa forma alinear con la expectativa. Siempre ser muy atractivo en la forma en que lo explicas y aprovechar todos los entornos posibles, desde una presentación oficial, una reunión de empleados, pero eso también incluye la máquina de café, incluye una charla en el ascensor, que te encuentres alguien en la escalera, aprovechar todas las oportunidades que tenemos para dar esa visión, para explicar y también para obtener cuáles son las dudas que pueden existir por parte de las personas que forman parte de la organización, dudas, comentarios, etcétera, que nos permitirá validar cómo está siendo el nivel de comprensión de aquello que estamos haciendo, pero a su vez también incorporar todas las ideas que puedan provenir desde todos los orígenes y de una forma informal. También tenemos que crear elementos formales, stormings, workshops, etcétera, etcétera, pero obtendremos por todos los caminos y siempre hacerlo de una forma simple, sencilla y sin sofisticaciones, como comentaba, comunicar de manera efectiva y fomentar la participación y el intercambio de ideas. dentro de esas interacciones y tal, siempre estimular el debate, estimular la forma en la cual las personas nos dan buscando entornos seguros para aquellos que lo necesiten, entornos abiertos para las personas más extrovertidas, pero trabajarlos siempre de forma inclusiva. Y a partir de ahí establecer un plan de acción, un plan de acción con elementos claros, concretos, que se puede haber reflejado. Nos hemos marcado crecer un 50% de ventas el próximo trimestre o un 10 o un 5 o un 200, lo que sea, pero que sea un elemento claro y que todo el mundo lo pueda seguir con unos indicadores, unos KPIs, unos KPIs que nos permiten medir el progreso y la evolución. Bueno, como síntesis de la visión hablamos siempre de claridad, comunicación, inclusión y siempre compartiendo, compartiendo todo aquello que hacemos. Luego después estaría el elemento del plan, el plan, vuelvo a insistir, muy importante, objetivos claros y simples. Además, en el plan tenemos que tener en el área de ventas sobre todo analizar el mercado y la competencia. ¿Cuál es la situación de mercado de aquello que queremos hacer? ¿Qué están haciendo nuestros competidores? ¿Tenemos los productos adecuados o no? ¿Necesitamos incorporar nuevos productos? ¿Estamos trabajando servicios? Hablar mucho con los clientes para ver cuáles son esas oportunidades y analizar también lo que está haciendo nuestra competencia y ver cuáles son sus espacios. Los espacios que actualmente si haces un matching entre las necesidades de los clientes y lo que están ofreciendo los competidores te permite ver esas oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Bueno, luego identificar a tu público objetivo. ¿Qué significa tu público objetivo? Antes hablábamos del público interno cuando estábamos en las fases de visión y de plan pero también luego tenemos que identificar claramente quiénes son nuestro público objetivo hablando de clientes. Segmentarlo si es necesario para identificar las diferentes necesidades también saber cuáles son los comportamientos los behaviors de los clientes cómo están operando cuáles son sus necesidades y en muchas ocasiones incluso tenemos que tener una identificación de aquellas necesidades futuras porque estamos hablando de futuro por lo tanto si somos capaces de anticiparnos y de crear soluciones a aquello que incluso los clientes todavía no son conscientes nos permitiría entrar en ese círculo virtuoso de sugerir de recomendar al cliente soluciones a problemas a los cuales se va a enfrentar en breve y es cuando se producen los más altos grados de fidelización cuando le puedes mostrar un camino a un cliente y anticiparte a esa necesidad bueno luego debemos desarrollar una estrategia una vez tenemos segmentos tenemos claro identificado quién es nuestro público etcétera etcétera tenemos que diseñar una estrategia detallada dónde vamos cuándo vamos y cómo vamos que incluye incluso las tácticas cuando hablamos de tácticas debemos bajar al nivel de cerciorarnos de que nuestros equipos tienen las capacidades adecuadas que tienen la formación adecuada si estamos cambiando de una venta pasiva o una venta proactiva pues que existe ese cambio de paradigma o que puede existir que contamos con los valores adecuados etcétera etcétera y siempre considerando pues lo que queremos adquisición de cliente retención o la combinación de todos ellos para lograr el objetivo después implementar tácticas en marketing en marketing en ventas o sea siempre es la suma de tanto el push el pull estirar empujar debemos trabajar con el resto de departamentos utilizando las herramientas que sean necesarias marketing digital ventas directas marketing offline en algunos casos siempre hoy en día es la combinación de ambos y de manera inclusiva y luego establecer un presupuesto ¿qué significa establecer un presupuesto? no solo significa el decir cuánto vamos a vender cuál es el presupuesto de ventas sino también qué recursos contamos para poder hacer todo lo que ha hablado anteriormente si tengo que formar a mis equipos y debo desarrollar nuevas habilidades pues tengo que tener presupuesto para tener a mis formadores si quiero desarrollar actividades de marketing digital pues tengo que invertir en herramientas para que eso se produzca por lo tanto debemos tener claro en el plan qué presupuesto contamos cuál es el nivel de inversión que necesitamos y obtener obviamente la aprobación de aquellos que deben dotarnos de ello y después medir y ajustar como hablábamos antes establecer métricas claras y el proceso debe ser continuo o sea el plan es algo que uno construye cuando pasa de la visión a la realidad pero no es algo que construimos en un momento dado y lo dejamos ahí y solo vamos a la ejecución el plan se redefine ¿por qué? porque a diferencia a diferencia de lo que le ocurre a los científicos que ellos pueden crear en un laboratorio unas circunstancias determinadas y trabajar con eso nosotros los que nos dedicamos a trabajar con personas y lideramos personas y lideramos proyectos hay muchos elementos que no podemos controlar una crisis del petróleo una guerra en Ucrania un virus que todavía no sabemos muy bien dónde vino etcétera etcétera y tenemos que tener la flexibilidad para ir adaptando nuestro plan a ese entorno cambiante y que ese nivel de incertidumbre que va ganando va ganando cada vez más espacio está presente por lo tanto tenemos que tener mucha flexibilidad en cómo vamos adaptando ese plan a las realidades cambiantes y a una velocidad de vértigo bueno y luego llegamos a la ejecución llegamos a la ejecución la ejecución objetivos claros dónde quiero llegar quiero vender un millón más quiero vender mil millones más quiero vender un euro más tenerlo claro o sea quiero llegar a eso ¿vale? o quiero llegar a aumentar mi brez de clientes o quiero aumentar el número de veces que un cliente me compra o sea asegurarse que las metas están alineadas con el plan y que el plan que hemos hecho tiene unas metas claras y que estas tienen una coherencia la coherencia es muy importante y además con la capa de posibilidades si yo me propongo ir a Marte pero no tengo cohetes pues obviamente deberé establecer un plan para ir a otro sitio porque Marte no está a mi alcance pero si dispongo de las capacidades para construir un cohete pues sí que puedo ir a Marte pero sobre todo tener claro cuáles son tus posibilidades dónde quieres llegar con ellas y trabajarlo indicadores velocímetro cuenta revoluciones o todo en su conjunto ¿vale? pero además disponer de las herramientas no solo tengo que tener la voluntad de mirar cuál es mi crecimiento de ventas sino que tengo sistemas que me permiten hacerlo de una manera objetiva y que me permiten hacerlo con unos datos creíbles eso es muy importante quizá en un inicio cuando inicias un nuevo proyecto como nos ocurrió en Iomega o también incluso en los principios de Mediamar pues debemos utilizar un Excel con ciertas macros o automatizaciones después pues obviamente ya pasamos a herramientas más sofisticadas Business Intelligence etcétera pero que contamos con unas herramientas correctas y que estas están validadas por todo el mundo para darle credibilidad a aquello que estamos haciendo por otro lado ¿vale? utilizar herramientas que nos ayudan a poner en marcha nuestro plan y para hacer el seguimiento por ejemplo pues el CRM nosotros que somos eminentemente gente de ventas necesitamos un lugar un cuaderno donde guardar aquellas cosas que sabemos de nuestros clientes incluso hoy en día en el mundo digital el dato es el oro negro entonces si vamos recogiendo información y la vamos a guardar en algún sitio esa información nos ayudará en ese camino en ese camino para lograr más ventas lograr un nivel de satisfacción de los clientes y todo ello nos permite después analizar identificar pautas ver esos comportamientos que nos enriquecerán en esa adaptabilidad del plan y en ese seguimiento y hacerlo de forma periódica debemos tener la disciplina de hacer seguimiento de esos datos de compartirlos de explicarlos y así todo el mundo es partícipe de ese progreso bueno comunicar los resultados como os decía pero no solo hacerlo a nuestros equipos y somos el líder de un equipo de ventas sino hacerlo a toda la organización el proceso de transformación es de toda la organización ventas es la cabeza tractora de todo ello entonces nosotros tenemos la misión de explicar cómo todos los pasos que se han producido en la organización para esa transformación se han acabado materializando y alcanzando aquellos objetivos que plasmamos cuando confeccionamos el plan y siempre hacerlo a todos los departamentos todo el mundo es importante en una compañía por lo tanto debemos explicarlo no debemos notar únicamente como algo propio de ventas explicarlo solo a nuestros vendedores sino debemos hacerlo toda la organización con actualizaciones continuas con reuniones continuas con los responsables de esos departamentos compartiendo los éxitos compartiendo las oportunidades de mejora que tenemos todos esto es muy importante y luego cuando hablemos del caso de MediaMark será uno de los elementos que veremos reflejado bueno y luego realizar ajustes como comentaba anteriormente es muy importante el que tengamos esa capacidad de escuchar lo que está ocurriendo de entender lo que está ocurriendo e ir adaptando nuestro nuestro plan mediante los aprendizajes los learnings que estamos obteniendo durante la ejecución bueno como sumario de lo que es la ejecución el establecimiento de ventas seguimiento de KPIs el uso de herramientas y el análisis y la continuidad en todo aquello que estamos haciendo bueno con todo ello y esta diapositiva después cuando hablemos del caso de MediaMark podremos ver su aplicación práctica es importante ahora el entender su estructura pues bueno tengo un ecosistema un ecosistema del crecimiento de ventas el primer elemento es donde estoy hoy el valor actual estoy en esta situación determinada vendo una cantidad determinada donde quiero llegar vale el valor futuro vendo 20 millones quiero vender 40 millones perfecto vale ya sé dónde estoy y dónde quiero llegar ¿cómo lo voy a hacer? ¿cuál es mi visión? y Omega vendo estoy decreciendo vendo pocos Zips ¿qué puedo hacer? ¿de qué sé? bueno pues el almacenaje ¿cuál es mi visión? ¿soy capaz de vender más productos para almacenar? entonces nos pusimos a trabajar y conseguimos lanzar primero grabadores de DVDs y después discos duros multimedia para salvar vídeos y visualizarlos en una televisión por lo tanto nuestra visión fue es transformarnos con los mismos clientes y con la misma forma de ofrecerles productos y servicios pero en un nuevo entorno y para ello pues bueno hablamos con clientes vimos tendencias etcétera etcétera después un plan ¿qué necesito? en ese plan pues tengo cuatro pilares básicos el liderazgo todos los que estáis aquí sois líderes de aquello que estáis haciendo por lo tanto el liderazgo es vuestro tenéis que construir el plan con vuestra visión incluyendo sumando tal pero el liderazgo y siempre de una forma positiva todos los comentarios hasta las críticas son positivas a nuestro plan y debemos trabajarlas después tenemos personas que son aquellos que van a ejecutar en el día a día la primera visión el plan y ellos van a ser los que lo van a transformar en una realidad después contamos con procesos el proceso de transformación es el gran elemento pero después tenemos que ser capaces de crear procesos adecuados para aquello que queremos hacer y después tener una estrategia comercial en el crecimiento de ventas identificar clientes segmentarlos recopilar información etcétera etcétera en las herramientas bueno pues comunicación efectiva el reconocer aquellos que aportan cosas que obtienen resultados el planificar hacer el seguimiento como estábamos hablando la disciplina si hacemos reviews de negocio cada semana continuarlos ¿vale? saber delegar también aquellos elementos que tenemos que delegar no podemos ser el centro únicamente del plan de ventas del crecimiento de ventas nosotros tenemos que delegar a cada uno de los actores partes de él para que se sientan protagonistas y para que lo enriquezca y también tenemos que empoderar a los equipos tenemos que darles la capacidad de decidir aquellas cosas que deben porque son los que al final están en contacto con los clientes y tienen que tomar decisiones debemos dotarles de esos elementos y debemos trabajar mucho la motivación de muchas formas explicando el plan y tal pero también ayudando asesorando inspirando participando del día a día de esas personas cuando somos líderes de ventas visitando clientes participar en operaciones complejas para ayudar y orientar esa es la forma en la cual tú te mueves transversalmente en la organización y te permite obviamente motivar pero también recoger información que hace que el plan pueda ir mutando en función de la evolución luego con las personas tienes que trabajar identificar cuáles son sus habilidades cuáles son las que tienen actualmente cuáles necesitas para el plan para ejecutar el plan y tomar pues bueno los caminos para dotarlas pues si tengo un paradigma de ventas pasiva y quiero convertirlo en activa pues tengo que formar a las personas para que eso ocurra y por el camino pues a lo mejor se nos cae algo de talento y debemos incorporarlo de fuera bueno debemos trabajarlo para asegurarnos que tenemos los recursos adecuados humanos para que las cosas ocurran conforme al plan y a la visión que hemos desarrollado lo mismo nos ocurre con las herramientas si estamos en una organización donde no hay CRM y queremos recoger información de clientes porque necesitamos segmentarlos para construir soluciones de forma vertical pues necesitaremos un CRM o necesitaremos diseñar un customer journey distinto al que tenemos o construir uno nuevo eso hemos lo encontrado más de una ocasión en la cual pues se habla mucho del viaje del cliente pero luego bajas al detalle y no hay un viaje no hay un roadmap claro del viaje del cliente hablando pues de contactos prospectos de leads oportunidades transformación etcétera etcétera y en el caso pues bueno de entornos más B2B pues un pipeline management que nos permite pues bueno hacer el seguimiento de esas oportunidades de esos presupuestos y convertirlos en realidad y después una estrategia comercial clara reitero y creo que lo he repetido en numerosas ocasiones quién es nuestro público quién son nuestros clientes a qué segmentos nos dirigimos dónde nos posicionamos si nuestra propuesta está con un alto valor añadido si nuestra propuesta se basa en elementos de combinación de precio y valor o únicamente precio dependiendo de aquello que tengamos y tener ahí un go to market plan que engloba esos elementos y después con un seguimiento de KPIs todos esos elementos son medibles se puede medir si queremos ver cuál es la motivación existen herramientas para saberlo herramientas para validar la formación cómo está performando cuál es el rendimiento de los procesos y de la tecnología tenemos que tener claros unos cuadros de mano bueno con eso hemos acabado la parte la parte teórica la parte donde hablamos y nos vamos al caso de MediaMarkt España MediaMarkt posiciona en el tiempo nos vamos ocho años atrás iba a decir siete me había quedado el 2022 no no estamos en el 23 o sea siete años ocho años atrás en los cuales la compañía se encuentra en un momento muy interesante ¿vale? MediaMarkt en el 2015 tiene que transformar la experiencia de aquello que ha estado haciendo los últimos 15 años en España porque empieza alrededor del 2000 si no recuerdo mal yo he estado en TechData justo transformado el nombre de Compute de la TechData y me llaman y me dicen que tengo que irme a ver a un alemán en un edificio en Cornellá en Barcelona a firmar con alguien que se llamaba MediaMarkt porque alguien de los antiguos de Computeer 2000 nos llama y nos dice que era un cliente muy importante y yo personalmente no tenía ni idea de quién era entonces MediaMarkt empieza a operar en España en el año 2000 aproximadamente con una experiencia que creo todos vosotros conocéis con una alta carga de mensaje de precio con un marketing muy agresivo que cala mucho los días sin IVA yo no soy tonto etcétera etcétera pero en el 2015 empieza a haber ya síntomas de cierto agotamiento de cierta necesidad de hacer las cosas de forma distinta en aquel entonces ahora hay más tiendas pero no aproximadamente 80 tiendas las que había en España los nuevos actores todos os vienen los nombres seguro o el nombre os viene a la memoria ahora mismo que actúan en informática en electrónica de consumo estaban causando un deterioro primero en la rentabilidad y también en disminuir el crecimiento de venta de MediaMarkt MediaMarkt era una empresa que en el 2015 crecía de forma sostenida y abría tiendas constantemente reclutaba personas etcétera pero a partir del 2013 2014 se empieza a ver una cierta tendencia no a la caída pero sí a que ya la parte del pastel es más pequeña ¿vale? y en aquel momento la dirección general lo primero que hace obviamente ante esa disminución de velocidad que no de parada es buscar optimizar los costos los costes para poder mantener la rentabilidad pero también la dirección general de aquel entonces era una dirección general con mucha emprendeduría con visión de futuro con ganas de hacer cosas y lo que busca es nuevos mercados y herramientas para volver a alcanzar ese crecimiento que había tenido durante los más o menos 15 años anteriores que eso también implicaba cambios de comportamiento ¿por qué? porque esos nuevos actores online el cambio de las formas de vivir que teníamos todos también había nuevos comportamientos nuevas formas que hacer en la compañía para poder conectar con los clientes ¿vale? y en especial existía una filosofía de desarrollar nuevas cosas pero teniendo presente la omnicanalidad el omni-channel el hecho de que pudiera un cliente comprar online comprar offline pero que todo formara parte de un conjunto y que siempre fuera el usuario el cliente el que tuviera la decisión de cómo hacerlo y a su vez el poder recopilar información que permitiera que con el uso de herramientas digitales en poder pues empujar a los clientes empujarlos ponemos ahí entre comillas empujarlos hacia los entornos que comentábamos tiendas online de una forma proactiva bueno MediaMarket era y es retail ¿vale? con una filosofía cash and carry vas a una tienda vas online pides ¿vale? y todo se centraba en la tienda la tienda era el elemento fundacional de la cultura de MediaMarket todo giraba alrededor de la tienda la tienda era el centro de toda la experiencia y la compañía giraba alrededor de la tienda de hecho MediaMarket no dejó de ser la replicación de la idea del fundador el fundador es un señor que abrió una tienda en una ciudad alemana que se llama Ingolstadt que básicamente hay dos cosas la central de Audi con una muy buena factoría y la central de MediaMarket está a unos 80 kilómetros de Múnich aproximadamente y todavía existe la tienda original de hecho se abrió una al lado porque obviamente hubo que actualizarla y tal pero el edificio se conserva y si algún día tenéis la oportunidad de ir a Ingolstadt se puede visitar y todo ¿vale? la tienda es el centro es el valor la columna cultural de la compañía su modelo de gestión como os comentaba pues es la tienda y por lo tanto todo gira alrededor de la tienda y la tienda y el gerente de la tienda tiene autonomía total en la toma de decisiones y es el propietario de la cuenta de resultados él decide si invierte o no en un proyecto que proviene de la central él decide dentro de unos criterios globales financieros obviamente cuántos empleados tiene y cuántos tal dónde posiciona un producto dónde no lo posiciona si quiere apostar o no por algo es el director general de su tienda y toma sus decisiones ¿vale? luego no existen herramientas de CRM o sea existen datos obviamente de cuántos trecalados vendemos cuántas televisiones vendemos cuántas neveras vendemos pero no sabemos a quién se las vendemos llega alguien va lo compra y tal y identificamos el teclado de Logitech que hemos vendido y cuántos teclados de Logitech que hemos vendido en cada una de esas tiendas pero no sabemos a quién se lo vendemos con eso posiciono el marco de dónde estábamos lo que sí que tenemos son millones de personas visitándonos ¿vale? millones o sea los contadores que eso sí lo tenemos sabemos que entran millones de personas en nuestras tiendas y entonces llegamos a la conclusión de decir bueno si sabemos que vendemos cosas y entran millones de personas tenemos que buscar algo ¿vale? alguna manera de identificarlas ¿y cómo lo cómo empezamos a identificarlas? bueno la visión fue el que MediaMarkt que tiene una fuerte presencia territorial y está conectada con la comunidad se le identifica como un proveedor de confianza ¿vale? millones de visitas mensuales y muchas de ellas eran profesionales intuíamos que eran profesionales que eran empresas o eran autónomos ¿vale? pero que compraban con la misma experiencia de retail o sea no tenían una experiencia distinta no se les ofrecía formas de pago distintas no se les ofrecía producto simplemente pues un autónomo entraba compraba un ordenador o compraba un cartucho de tinta o compraba un teléfono sin ningún elemento diferencial a un usuario pero el cliente empresarial como todos sabéis tiene necesidades distintas muchas veces aquel que va a ejecutar la compra no es el que toma la decisión final necesita una experiencia distinta para validar que el producto o el servicio que le estamos ofreciendo se adapta a lo que necesita necesita mucha asesoría formas de pago distintas no paga con tarjeta de crédito a no ser que sea una urgencia ¿vale? y aún así es complejo necesita unos procesos para trabajar de forma diversa los consumidores ¿vale? y además para lograr todo eso necesitas un proceso de venta orientado a empresa que significa escucha activa escuchar qué hace ese cliente a qué se dedica si es una cafetería pues se dedica a vender café por lo tanto tenemos que entender que lo más importante de ese cliente es la venta de café por lo tanto debemos orientar nuestro discurso hacia ello y posicionar las soluciones que ofrecemos ¿vale? en esos entornos y para ello necesitamos información que el cliente nos lo explique y necesitamos guardarlo en algún sitio más allá de una nota de papel en una libreta para ir consultándolo y ir ofreciéndole cosas a esa cafetería que sean de su interés pues no claro si le estoy ofreciendo automatismos de robots industriales a una cafetería pues no me va a hacer caso por lo tanto necesito identificar bien a mis clientes ver lo que necesitan saber quién es quién y ofrecerles aquello que va a resultar de su interés bueno donde nos fuimos a ver clientes ¿no? pues nos fuimos a ver clientes a Hacienda que somos todos fuimos al Ministerio y fuimos y dijimos oye ¿dónde podemos ver aquí información? entonces me fui allí a la directora financiera que hoy en día es una de los líderes de Medio Mato España y le pregunté oye ¿tú haces la declaración ¿no? de operaciones y dice hombre pues claro ¿cómo no la voy a hacer? tendríamos aquí una sanción impresionante y entonces le digo oye pues tú me podrías decir cuántos CIF distintos incluyes en esa declaración y dice pues nunca lo he mirado pues vamos a mirarlo y bueno y vimos que teníamos 125.000 clientes empresariales que estaban comprándonos cosas para situaros un poco en España según los datos que manejábamos en el 2015 había 1,6 millones de CIF de empresa y autónomos ¿vale? aproximadamente autónomos un poquito más pero activos era aproximadamente ese nombre o sea que teníamos de esa masa de 1,6 teníamos 125.000 que ya entraban en una tienda cogían un producto lo pagaban y se iban y encima nos decían que eran una empresa pues claro pedían una factura para hacer sus declaraciones nos permitiría identificar o sea que eso era un activo impresionante era algo con una capacidad era como si encontráramos ahí en Guadalajara un pozo de petróleo tan grande como toda la Saudita o sea plantamos ahí y lo que teníamos que hacer era empezar a sacar petróleo de eso y que a su vez todo esto sumaba ya 50 millones de euros o sea 50 millones de euros estaban entrando con esos clientes que era aproximadamente una facturación media de 400 euros por FIF lo cual desde el punto de vista de un retailer de un tendero que diríamos en español es una cantidad interesante ¿por qué? porque un consumidor está bastante más bajo que eso está en un porcentaje bastante más bajo de esos 400 euros luego por otro lado teníamos pues los datos globales que ahí recuerdo que José Luis me ayudó a obtener esto ¿vale? es que en España una pyme que factura aproximadamente un millón de euros que tampoco es una cantidad muy grande invierte en tecnología entre un 3 y un 5% depende si exporta o no depende en qué procesos trabaja etcétera etcétera pero bueno el dato importante en aquel contexto es que significaba que se gastaba entre 30.000 euros y 50.000 euros cada año de los cuales de las 125.000 que al final habría de todo habría de los millón de euros y habría de 100.000 pero también había unas cuantas importantes de 50 millones ¿vale? significaba que le estábamos vendiendo le estábamos vendiendo una cantidad de risoría de su potencial bueno la conclusión que llevamos nuestra visión al final fue decir vamos a aumentar el ticket medio de esas empresas vamos a hacer que en vez de a 400 euros vamos a posicionarlos en mil que para nosotros era casi multiplicar por tres aquello que estábamos haciendo tengo aquí un amiguete que me está enviando whatsapps perdonad y con ello aumentar el ticket medio a mil ¿cómo íbamos a hacerlo? bueno pues íbamos a recopilar información de esos clientes salvarlo en un CRM ¿vale? y utilizaríamos herramientas de marketing digital con comunicaciones con landing pages lanzando mensajes de oye nosotros hacemos cosas profesionales nosotros vamos a vamos a verticalizar la oferta vamos a tener propuestas de educación vamos a tener propuestas para hospitality vamos a tener propuestas para la industria con soluciones concretas con herramientas concretas que enriquecía la vida de esos clientes y todo ello lo cerraríamos con equipos comerciales en cada una de esas tiendas que cerrarían las ventas ¿vale? bueno llevados al ecosistema que os explicaba en la parte más teórica de mi charla ¿vale? teníamos la visión que era los 50 millones ¿vale? teníamos el valor actual y el valor futuro donde queríamos llegar que eran 275 millones que era aproximadamente el moderno hacia ahí luego el plan que teníamos ventas B2B vamos a vender B2B porque ya tenemos una masa de clientes activos lo que tenemos que ser capaces de decirles es que podemos hacer cosas distintas a las que hemos hecho hasta ahora para dotarte de soluciones y con la misma solidez que hemos estado haciendo como retailers las personas que saben de esto como José Luis que sabe mucho dicen que las compañías compran por tres factores ¿no? uno el primero es es una empresa sólida la que me está vendiendo es alguien que es sólido que la solidez no solo se mide en volumen sino se mide en muchos factores la segunda es sabe de qué va sabe de esto de lo que me dice que me quiere vender y el tercero es tiene alguien que lleve mis temas tiene un comercial un account manager un vendedor que gestione mis temas yo no quiero estar hablando con 5 vendedores distintos a un call center sino necesito alguien que gestione mis temas bueno pues le dimos forma a esas tres cosas una media marca obviamente solvencia y tal tenía tiene ¿vale? sabe de qué va obviamente de la técnica de consumo de informática vende millones de euros cada año y nos faltaba la pata de el elemento de crear los equipos ¿vale? bueno con los cuatro elementos que os he explicado antes y su desarrollo pues nos fuimos a trabajar primero creando un plan en la central pero luego nos fuimos inmediatamente a las tiendas y hablamos con los gerentes y les explicamos lo que íbamos a hacer y cómo les íbamos a ayudar a recuperar su crecimiento de ventas en el nivel en el cual habían estado los 15 años anteriores y les dijimos que eran responsables de la ejecución que nosotros no íbamos ahí a a a ponernos ningún déjenme me permitís la licencia ni medallas que el reconocimiento era para ellos eso forma parte de la cultura la tienda si recordáis es el centro todo gira alrededor de la tienda el gerente de la tienda es el que lleva toda la responsabilidad etcétera etcétera luego les dotamos pues bueno de las herramientas necesarias para formar equipos cambiamos el paradigma de venta pasiva entra alguien en una tienda pum 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 se va a un lineal coge un ordenador se va a una caja lo paga y se va a alguien que recoge unos datos los trabaja descubre a qué se dedica ese cliente con ello por ejemplo conseguimos una cosa muy buena que los fabricantes nos valieron mucho es convertir ventas de ordenadores de consumo que nombraban a empresas que tenían un valor medio de 500 euros a ordenadores profesionales vale con un valor medio mucho más alto vale después también dotamos de herramientas nos pusimos a trabajar y bueno nos decidimos con una herramienta de CRM que era Dynamics vale desarrollamos desde cero recolectamos información ¿cómo lo hacíamos? pues bueno entra alguien en una tienda y el vendedor le preguntaba ¿esto es para uso profesional o de empresa? o por las preguntas que le hacía al vendedor de tienda no al de B2B entonces este vendedor lo registraba en el CRM y entonces ya se desencadenaban el resto de procesos de segmentación identificación conectamos la base de datos con una empresa de informes que nos daban los volúmenes lo cual nos permitía segmentar por volumen de empresa pero también por sector de actividad etcétera etcétera ese diseño del Customer Journey que os he dicho también hicimos un proceso B2B vale y luego empezamos a implementar también seguimientos de Pipeline obviamente en las empresas es muy importante pues generar un presupuesto introducir un documento en el proceso de decisión que le llamamos presupuesto y tenemos que hacer un seguimiento de eso entonces desarrollamos todas las dinámicas de Pipeline Management cuántos presupuestos tienes para esta semana cómo vas a hacer y trabajamos con los gerentes para que entendieran esos procesos porque ellos también los tenían que liderar ellos también tenían que ser el motor en el campo en donde estábamos desarrollando la actividad y luego también desarrollamos una segmentación desarrollamos una estrategia comercial como os decía identificando claramente diferentes segmentos viendo cuáles eran las oportunidades por ejemplo vimos en educación que en aquel momento había una oportunidad muy grande sobre todo en el ámbito privado más que en el público porque el público era más un elemento de concurso etcétera que permitía menos flexibilidad en la creación de soluciones y recuerdo por ejemplo operaciones muy interesantes que hicimos en Galicia con Aurelio Muñoz creo que está por aquí hoy el cual pues construía soluciones completas y aprendimos a manejar MDMs conceptos de MDMs para gestionar dispositivos y como añadíamos valor a esas escuelas explicándoles cómo tenían que construir su infraestructura de dispositivos móviles para impedir que los niños se pusieran a ver dibujos animados en las clases mediante herramientas como MDM y además le pusimos una pieza online para que los clientes también pudieran enviar pedidos hacer seguimientos de elementos bueno y todo ello con los KPIs correspondientes todo lo medíamos sabíamos qué ajustes había que hacer cómo había que gestionarlo cómo tal y adaptando constantemente nuestro plan y nuestras propuestas en función de la evolución de los KPIs pues hubo meses en los cuales las ventas no iban bien ¿por qué? porque no habíamos acertado en la propuesta de verticalización y aquel mes nos habíamos centrado recuerdo por ejemplo el tema de hospitality y de los hoteles aprendimos un montón con tal porque nosotros ahí llegamos todo convencidos en un mes de abril a intentar vender hospitality entonces aprendimos que en el mes de abril todo el pescado estaba vendido ¿por qué? porque ya está la semana santa normalmente y los hoteles cuando han tenido que comprar algo renovar sus televisiones etcétera pues lo han hecho básicamente en diciembre y en enero y aprendimos que llegamos tarde por lo tanto tuvimos que cambiar nuestro plan y nuestro forecast inicial y al año siguiente pues obviamente sí que estábamos en enero preparados para construir esas esas soluciones ¿no? y bueno recuerdo un caso muy muy de Mallorca en la cual fuimos muy exitosos incluso tuvimos que dar soluciones mezclando producto Android con producto Apple pues claro los clientes del hotel eran variopintos o sea tuvimos que ir adaptándonos conforme iba evolucionando bueno con todo ello en el 2020 en 2020 sobre todo en el mes de febrero porque después la vida nos llevó por otros derroteros teníamos ya 250.000 clientes en España registrados habíamos multiplicado por dos o sea por dos el número de clientes con los cuales estábamos haciendo cosas y habíamos multiplicado las ventas por cinco o sea de aquellos 50 millones iniciales nos habíamos puesto pues en los números que tenéis en la cabeza si hubiésemos sido una empresa independiente habríamos sido uno de los top 5 en España en ventas a clientes empresariales la venta tanto de soluciones como de hardware nosotros obviamente no trabajamos en aquel momento y creo que hoy en día tampoco temas de SAP temas de esos niveles de digitalización pero sí que vendíamos ordenadores empresariales soluciones de MDM dispositivos teléfonos móviles licencias de office etcétera etcétera y con estos números nos habríamos posicionado en el tóxico habríamos sido uno de los distribuidores más importantes de España teníamos más de 250 empleados dedicados al negocio de B2B pero no los teníamos en la planta de la tienda sino los teníamos en la oficina de atrás en la planta de la tienda comenzaba el customer journey se recogían datos esos datos se trabajaban en las herramientas se identificaban aquellos clientes que podíamos darle valor añadido y de manera proactiva se contactaba con ellos se les ofrecía soluciones se les daba formas de pago se trabajaba con un approach B2B y apostamos mucho por la verticalidad una cafetería quiere vender más café no quiere un router wifi del fabricante N porque sí sino si ese router wifi le sirve para vender más café yo siempre decía que lo que había que preguntarle a la cafetería era cuántos cafés vendía por cliente y luego decirle si quería vender dos porque normalmente decían uno ¿cómo? pues hombre si tienes una buena conexión a internet y muchas personas trabajan desde o se conectan desde tu cafetería si ven que tienes una conectividad muy alta en vez de un café se tomarán dos ¿por qué? porque estarán más rato en tu cafetería ese es el lenguaje y lo mismo ocurría pues con centros sanitarios con educación o sea creando soluciones que fueran más allá de un pitch más allá de un discurso y que hubiera casos de éxito que podíamos enseñar y podíamos compartir ¿vale? después en el 2020 se crea también una edición de grandes cuentas porque dentro de esa verticalización pues la gran cuenta también tiene unas necesidades específicas múltiples direcciones complejidad en el proceso de decisión que implicaba pues como muchos de los que estáis asistiendo hoy al evento conocéis muy bien pues el mapearlo y el trabajar de una forma distinta de cómo se puede trabajar con una pyme y pasó a ser un pilar del negocio o sea de una iniciativa para vamos a ver si cubrimos el gap aquí de estos que nos están haciendo bajar los márgenes y se llevan una parte más grande del pastel que antes pues pasó a ser un contribuyor y un pilar el único pilar hombre no el único pilar no pero sí uno de los pilares que mantuvo a Media Marca activo y especialmente útil durante la pandemia porque durante la pandemia pues bueno hubo la capacidad de seguir operando con B2B a pesar de que las tiendas estaban cerradas y eso permitía el poder seguir facturando y el generar ingresos en un contexto como todos sabéis muy complejo y a diferencia de otros retailers que no disponían de esta capacidad y estos recursos porque eran personas etcétera etcétera nos permitió el seguir haciéndolo y bueno y paralelamente porque en el 2020 ya estaba yo dando vueltas por Europa porque empecé de hecho en el 2018 pero en el 2020 ya habíamos extendido la experiencia a 11 países habíamos sobrepasado el billón estábamos en 1,4 billones 1,4 de ventas ¿vale? y teníamos más de 1,6 millones de clientes registrados lo cual nos convertía en una organización muy potente a nivel no de toda EMEA porque hay países donde Mediamar que era importante de Francia o de Inglaterra que no es un mercado común pero no es Unión Europea pero es un mercado muy importante dentro de Europa nos convertía en los países donde estábamos en uno de los mayores distribuidores de soluciones para empresas y ahí pues países como Italia países como Austria países como Polonia o Turquía tenían y mantienen hoy en día experiencias de B2B muy positivas y siempre trabajando con esa orientación de confeccionar soluciones a partir de los datos que recopilamos trabajamos y hacemos bueno y hasta aquí el caso de éxito de Mediamar que la parte teórica y yo quiero compartir con vosotros algo que es esta experiencia esta experiencia de compartir este método este método personal el cual he estado trabajando todos estos años en compañías diferentes y hemos bueno compartir ese conocimiento y hemos creado un curso un curso para directores generales o para directores comerciales para compartir todo este conocimiento que hemos hecho pues una pincelada hemos pasado muchos temas quizá a mucha velocidad pero en este programa que hemos estado trabajando con IT Sales Institute con José Luis y con su equipo pues en ese programa vamos a trabajar todos estos aspectos en diferentes módulos trabajaremos obviamente la capacidad de liderazgo y de gestión con detalle pues de esas habilidades cuáles son la importancia entre los diferentes estilos la diferencia entre liderazgo y management que no es lo mismo ejercicios prácticos después también lo que significa todo el proceso de ventas el manejo de pipeline conceptualmente herramientas tipo CRM ¿vale? cuáles son las buenas prácticas después todos los elementos de planificación estratégica cuál es la visión fijación de objetivos realistas etcétera etcétera cómo trasladarlo eso después a presupuestos a realidades tangibles ¿vale? y también cómo trabajar con nuestros equipos cómo motivarlos cómo inspirarlos cómo cómo enseñarles cómo hacer que los comportamientos que se generan de todo aquello que hacemos vayan en la dirección de la expectativa que hemos creado luego también trabajar cómo ayudarles a negociar las ventas las negociaciones pero desde un pinto de vista de liderazgo ¿eh? para que orientarles y darles las fórmulas uso de herramientas tecnológicas y luego cómo analizar los datos y darle forma a todo ello y después también un elemento muy importante en el módulo 10 el programa tiene 10 módulos cuál es la ética de ventas y cómo cómo cumplir pues el compliance cada vez más presente en la realidad de las compañías de todo tipo y asegurarnos que nuestro proceso sigue esa ética y esas guidelines de buenos comportamientos y buenas prácticas ¿no?